No solo de los hogares, también es el principal sudoku de todo gobierno. El presupuesto arranca el día siguiente de presentar el anterior teniendo en cuenta los compromisos del presidente y las obligaciones de cada consejería. Un trabajo de ingeniería especialmente difícil en un escenario de crisis. Al recorte de los fondos estatales, la comunidad recibirá 250 millones de euros menos de lo anunciado. Hay que sumar los europeos. España ya no es objetivo uno. Además, una caída de los impuestos, lo que ha obligado a la comunidad a incurrir en déficit para mantener los ingresos. Igual que en cada casa, las consejerías demandan cada día más dinero, complicando así este encaje de bolillos. En los gastos también, las empresas públicas y las instituciones. Hay que dejar también margen para poder adoptar y adaptarse a las políticas que la propia economía, la sociedad, nos vaya a demandar en un plazo igual a partir de seis meses. Solo en la Consejería de Hacienda participan más de 40 técnicos, personal altamente cualificado, economistas o juristas con experiencia en el terreno numérico. Pese a las conjeturas, las cuentas son aún un secreto. Lo que es de sobra conocido es que el presupuesto sufrirá un recorte que puede estar por debajo del 2%. Va a ser el presidente ya la próxima semana, cuando lo anuncie definitivamente. Se ha especulado mucho, bueno, el propio presidente dijo que los presupuestos de la Junta iban a bajar este año y lógicamente van a bajar. La norma establece que las cuentas de la comunidad tienen que entrar en las cortes antes del próximo 15 de octubre. Y el martes no será, por eso de coincidir en día 13. Superstición o no, el gobierno regional no descansa.